Música Recuerda que de aquel día lo que me dijiste morena Si yo no te merecía porque no tengo moneda Huepa, huepa, cuncia pa' gozar 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 Hoy me dijiste con cariño que me tienes amor sincero Que quieres vivir conmigo aunque no te de dinero Huepa, huepa, cuncia pa' gozar 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 Música 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 Huepa, huepa, cuncia pa' gozar 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 Desviérdate de acá al día lo que me dices morena Y yo no te merecía porque no tengo moneda Huepa, huepa, cuncia pa' gozar 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 Música 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 Música